Con dolor, sus compañeros del comando de la Policía Antioquia recibieron la noticia de la muerte violenta del intendente Pablo Antonio Dueñas Morales, de 41 años, quien hacía parte del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, hallado sin vida a un costado de la vía, Bolón Bolo, Santa Fe de Antioquia. ¿Qué tenemos? Que él sobre las 4 y 30 de la mañana estuvo en un establecimiento y consumió dos cervezas y que al parecer fue abordado por dos sujetos. El intendente llevaba 21 años y 9 meses en la institución y estaba de licencia visitando a su novia en el corregimiento de Guintar, Dianzá. Las primeras hipótesis que manejan los organismos judiciales muestran que el homicidio ocurrió entre las 5 y 9 de la mañana de este 1 de enero. Es una situación donde buscamos acompañar a la familia, lamentamos este hecho, toda la Policía Nacional está para acompañarnos y ya se destacó una cápsula investigativa para dar con los responsables. Quien tenga información sobre este hecho puede comunicarse a la línea 312-401-0248. Quien tenga información sobre este hecho, Konstantina Flavio, Santa Fe de Antioquia. T ... ... Gracias por ver el video.